Mami 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 Bueno Y ahora que subo Esto que es Dios mio 12 Blanco Lo mato yo o te mata Este que va a matar Hola Hola Lo pasaba Lo Los cascos se están rotos casi Los cascos se están rotos casi Dios 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 Lo Dios Evangeló ¡Ahhh! ¡Esto es muerto! ¡Vaya vos, tío! ¿Vaya vos de qué, niño? ¿Y te da así una puntajera? Pues ya, vos, dices, pues aquí te cogen ahí y no sé lo que te hago. Entrena más para ganar, niño, tío, entrena... ¡Ya se los carteles, ya irá! ¡Obobobobo! ¡Cien! ¡Ya irle su las carteles! ¡No, ya no, no, baje, no, baje! ¡Ya su las carteles y no me hace vergüenza! ¿Tú sí que das vergüenza, señor? Que no eres más tonto, chiquillo, porque no puedo. Más que mire de tu mano así. El autor ha hecho un perecito que se creció hoy. ¡Oye, la miña! 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 ¡Sí, sí! ¿Es que la copeta es una mierda? ¿O no lo sabías? si claramente y aquí tú cuando pienso subir y yo estoy aquí ya nada joder y aquí dejan a los goles ya guau vaya 360 con escopeta y yo he hecho 360 con la escopeta de 1.500 metros de altura 16 Chris, ¿te das cuenta? Chris, ¿te das cuenta que lo estoy haciendo yo todo o no? porque el Iñaki no sabe lo que está haciendo no parecía nada mira, en blanco yo, es que es normal manda una madre pero se queda quieto ¿buena? me cago junto a mis muertos dale, 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 dale dale, dale ¿puede? ¡que buena! yo lo puedo quitarte si llega al menos no me matarías igualmente no, no te iba a matar no me matarías qué pasa mi hermano Correcto! lo que tú dijiste un peito co multimné ¿Qué ocurre? ¿Tú que tienes por internet? ¡Venga, venga, venga! Vamos a estar dormidos, pa' buscarlo ya sé. Va, ve, ve, si lo voy a ir a ir a cómo se sabe. Venga, a ver, si yo voy, niño, no, no, venga. ¿Sorizo? Venga. ¿Pero quién va ganando? Pues ya vino un niño. Niña que cae arriba. Ya, si... y eso es lo que iba a hacer. O sea, lo pillamos ahí y no lo dejamos subir. Bueno, pues ya está, tenemos a ir aquí, José. Pues tenés, aquí me puedo quedar todo el creativo. Bueno, ganamos nosotros. Soy uno y no baja esto. No has hecho cuenta, José, que eso es para que abajen. No. Iñaki, vamos a poner por abajo, ¿vale? Así. Pedazo de base están haciendo un par. Ven, Iñaki. Están mirando una captura, tonto. ¿Qué es yo? No, es que me quiero, es que me quiero con la gira. Como se dice en rata. Vale, estoy preparando esto. Estoy preparando esto. Estoy preparando esto. No se me vale. A veintiuno. Pues ya me cubro. O sea, me la bajé. Hombre, nunca viene mal una triarena, ¿no? No. Tú no dices que sigo. Hombre. Hombre, abajo, maricón. Y sigo. Hombre. 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 Niña, aquí, dispara conmigo, ¿no? Bueno, va va, construye, construye. Yo me encargo de él. ¿Usted le está seguro que se van a cargar algo así? ¿Se van a cargar algo así? Eh, eh, eh Eh, tranquilito, con mi base no, eh Con mi base no, porque no me la tengo Yo donde estoy, estoy disparando Oh, 48 desechos blanquísimos Pero no vamos a bajar, eh Niñaki, quédate tú aquí Tranquilo, que lo podemos hacer otra vez, eh Hostia, tú Yo lo pego en todo, yo lo pego en todo Ven Ven, ven, niñaki Construye todo, eh Yo construyo por aquí arriba Yñaki, ve construyendo tú Va, va Ve construyendo tú Yo voy a por él, ¿va? Va De aquí a que... Vale, eh, quédate tú construyendo Pues yo voy a por él De aquí a que te destroces, va Que inventé yo esto Si lo matas, ñaki Que no te maten a ti No lo matas No, hostia, nada Nada, nada es imposible Ya Pero... Pero... Sí, conoce a Leo Messi Sí, conoce a Leo Messi Es que no hay imposible Ah, me va a matar tonto, polla Sí, hombre Sobre... Sobre todo ¡Toma! ¡Venga! ¡Chupapene! Bueno, niñaki, nos quedamos arriba, va Si yo lo que quería es que me matara Tranquilo Aquí... No... Ya estamos donde barro, el pozo No tengo barro Está tirando, hijo Hombre, ya queda por él Dale con las caras Joder Lo he construido, lo he construido, lo he construido Vamos para arriba Joder, ahora con el metálico, el metálico no vale Yo qué sé ¡Ni destruir siempre! No, que bajas, qué hacemos, si no bajas si queréis eso ve como se queda ahí en una rata y juega a ratear es que aquí ya te quedas ahí es normal la base para mí para nosotros no te hagas la que te quieren robar en gato amiguito antonio está conectado venga ya lo puedes ir invitando porque sabes que no podéis contra mí solo pero no campes normales que no podéis campero llama a tu compañero hombre que no vamos a ser más campero pero no cancé y pelea la la y que estamos haciendo esto no te digo porque es para tener el grupo cuando se matemos pero no se va a ir para abajo y se va para abajo malito No porque aparece No porque es un mongolito No me voy a aparecer Me voy a aparecer para estar arriba Venga ven Venga ven Venga ven Es que eres un normal Vale Venga ven Venga ven Venga ven No 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 Pesao el muchacho Hombre Chupa penes Dame más no No estaba nada Hay que pillar Pesao chupa polla Para que no pueda construir No Tengo una térmica Y ahí no puede construir Así que es buena Madre mía aquí campiros Sí Campiros Cállate Ya Ahora Venga Tonto Mira como te partes Ya aquí No vi No vi que te vamos ganando Pues nada Venga ven Es que no viene maricón Vale Ya estoy debajo Venga Me da igual Te he matado Es que es malano tío Cállate ya Pero es que no vene Es que no vene La vergüenza Cállate ya ¡Que vamos! ¡Que no es cámara! Y ahora le estamos pegando un palizote. Palizote. Eres tonto, yo no eres más tonto. Yo no he visto un niño más tonto que tú. Yo vengo aquí, bote. Ya me has cabreado, vengas, a ver. Vengas, vengas. Vengas, vengas, me has cabreado. Rata, escucha. Se te une pa' mí, pa' jugar a su arena, pa' ganar puntos conmigo. ¿Por qué? Porque gano mucha... ¿Gano mucha victoria en bolitas de arena? No dispare, no dispare. No dispare, no dispare. Veinticuatro, veinticuatro. Vean, loco. no dispare, yo,se. Gracias. ¡No dispare, yo,se Antonio! Como que no, si pulsara nada. Como que mata mi compañero. No, compas. Vean, yo también tirara la copa. La game. Te envió capturada a 900 de 1000. Si, ahora sí. Vea, ahora sí. Digo ahora, a 1000... a 1200. Siento, loco. Ahora va a 10, que sí, a 20, ahora te estás bajando. Lo que pasa es que disparo todo y... Cuando lo matan tío, pues va a 1000. Cuando nos matan, pues... Cuando nos matan, pues... Voy a 10, yo voy a 20 y yo voy todo bien, eh. Dice like... Ahora la matamos Y ya se siento que tej word Aunque uno porad Coco Toma ¡Yarsa, yarsa, yarsa! Hazme... gonna... Tí... El novio va remontando ¡Reventando! ¡Reventando! Se te tiene que quedar ahí para remontar. ¡Reventando! 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 ¿Ahora qué excusa tiene? ¡Que bajada mil de... ¡Vamos a ir a 28! ¡Vamos a ir a con! ¡Este pudo mierda! ¡Qué malo! ¡Qué me da Nubi! ¡Claro tiene una rata sucia! ¡Nubi! ¡Que te calles! ¡Una bala! ¡Una bala muerto! ¡Dios mío! ¡Abajo hombre! ¡Ay qué penita me da de matarte! ¡Vente pa la sucia! ¡Tú y tu compañero! ¡Paisa morrera en un banderillo! Yarsa yarsa ¡El de los azares! Yarsa ¡El de los azares! ¡El de los azares! ¡Lascom! ¡Gracias! ¡Jarsa yarsa! ¡La la 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 la! ¡A menos que las sucas! ¡Vamos pa los sus maricones! ¡Aquí estamos los sus maricones! ¡Para esta parte, ojo! ¡Para esta parte, ojo! ¡Para esta! venga ven ve ahora se queda ahi ahora se queda ahi ahora se queda ahi no 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 se queda ahi no eso es que no cabe tío yo si quieres la parezco eh 36 36 déjamelo va a ver este en blanco nada es que me pongo el cono aquí está no me mata 7 de vida pesado eh no yo eh eh no ta que nada mas que sale construy yo Chris te lo digo en serio nada mas que sale construy vean pues lo hacemos aquí nuestra base ñaqui sube vamos a hacer aquí nuestra base es la azul una marica na 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 ni no madre mía y si os va a ir haciendo eso en la partida y os reportan y a famos que os banean si porque nos van a reportar por campeanos que pasa si campeamos mira este que si campeais porque os banean si que to ay que hartamos lo visto y el resto de los aires carapolla no 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 él ahora ajá bueno yo voy a respetearlo a 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 yo me voy a quedar aquí para arriba para arriba para arriba y ya no me dejo ahí porfa vale yo a ver qué hace eh he llegado a la altura yo que he llegado a la altura en dos minutos 3 2 1 donde estoy yo en la altura vale para que sepáis que tenéis que frenar va todo quedé si no pero no ¡Anda, mira! ¡Vamos! ¡Me he caído abajo del todo! ¡Me he caído abajo del todo! ¡Vamos! 3, 2, 1 ¡Yo se ve turmada! ¡Vete a la puta cabeza! ¡Wow! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ven para abajo! ¡Vamos abajo del todo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Te lo tiro para abajo! ¿Para dónde? ¿Para abajo va? ¡Aquí! 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 ¡El dame es blanco! ¡Para verlo mejor! ¿Dónde está? ¡Po! ¡Mismo se ha perdido allá! ¡Esperate que me pica un poquito la cabeza! ¡No! 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 ¡Un momento! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Va, va! ¿Quién va ganando? ¡Yo! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Es think! ¡Le podríamos dar un franca para aquí! ¡A mí! ¡Va! Ojo es una añaquí Están todas las ganancias ¿Qué dices, hombre? Dos, ¿no? Eso es normal ¿Qué dice? ¡Hombre! Que viene aquí dos, ¿no? A cara de... ¡Dónde! Pero es que... Dos, ¿no? Son preciosas que tengan así Bueno... ¡Dalos, Antonio! Ahora... ¡No ve caídas! ¡Muy muertes! Estoy se teate acá ¡No! ¡Va a hacer todo otra vez! ¡No! Ahora estándos me toca deletear a mí, ¿sabes? Ahora es cuando lo dejo que se cree que me va a ganar Pero no sé que las putas más ¡Venga ya! ¡Dios, no te esperes, hijo! ¡Mamá mía, cómo construyo, loco! Se mejora un montón la construcción Por ahí he visto yo que le ha dado el Iñaki No, no, él a mí Pues sí Está bien, el jugo, el Iñaki Yo también lo veía A mí me traen las malas manos Va a quitar desde ahí un montón de lejos, ¿quí yo? ¿Cuánto? 101 ¡Cri, cri, cri! ¡En un minuto justito he llegado al final! Por ahí se dice que soy un bombón ¡Ay, parejo, sé que me has destruido una construcción! Y le iba a ganar, tira Bueno, yo se la tengo Estoy a nada, Iñaki, ¿cuánta vida está yo? Estoy a 53 ¿Y tú? ¡Ah, 44, estaba! ¡Dos a dos! Eh, 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 el definitivo Si quieren lo hacemos a cinco O a cuatro ¡Dos a dos! ¿Eh? En realidad que es más bueno que tú, ¿eh? ¿Y a ti? No En realidad que yo le he ganado Sí, sí, sí Yo me aburro, ¿eh? Yo voy a empezar a matar ya No, yo, tú, 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 ¿no? Yo voy a construir Ahora yo voy a sacar un bombón Pero conmigo siempre carga, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¿Me ha quitado ahí? ¿Cuánto? 120 No, no, tampoco te pierdo 88 O 100 Pero ¿por qué tiras? Y nadie lo pudo caer ¿Qué pasa? Ahora yo soy, sé que soy un bombón Siempre que va conmigo tengo que, caramba, sublo Niña, aquí pero sube ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Si, rata, tío Es que me da a ellos que piden, tío Y yo digo, que hay construcciones So fácil de eso Hasta que van a ver No, Jace, ya lo has visto ¿Ya lo has visto? ¿De qué chupapolla? ¿Tú has visto las costumbreras ahí al lado? Ya se ha picao Ida, mira, podía construir los Antonio, mira por abajo, podía construir, ah, que eres tú José, tú eres un puto de gracia construyendo ahí al lado del PvP Yo no voy a echar otro, no voy a echar, no, porque te cagas, si no podía construir pa'l lado, que ya te ganaba, yo estaba y yo Ida aquí, que te cagas, ¿qué pasa José? ¿Qué estás haciendo José? Una cosa Que es un puto capullo y no podía construir pa'l lado por él, eres un retraso ¿Qué estás haciendo? Dios, Antonia Pero pa' eso te vas a la central y te pones a especiar, cabrón, pero yo no te pongo a hacer Es que si te pones a ti, yo no puedo construir Pero el que has hecho, tío Y yo creí que te ha ganado y ya está No sé Ahora 3 a 2, la otra vez 3 a 0 Tú quieres echarlo bien, chupapolla, en serio Ahora te ha ganado, niño, que hay ñaqui Venga, tú contra mí, don Antonia, ve lo que te pasa Venga, vale Venga, no te mató, ahora, no, chupapolla, o no tengo a ti Venga, vamos a atraparte Ahora, ahora tengo a mi unqueada Ahora tengo todos los que se valen Venga, ñaqui, hay, que líben miro para el lado y hay construcción y aquí no construya pero no construya para arriba como lo trae Dios mío pues no puedes preparar tampoco como yo te gane Cris da un poco de vergüenza pero es mejor que el niñaki si niño si ayer te estaba reventando tú quieres echarla en serio chupapolla no tío me creía que ya me había matado yo me he quedado quieto uno de los ojos acá antes también ha empezado así uno de los ojos acá antes también ha empezado así uno de los ojos acá antes también ha empezado así y lo dejo va uno cero nunca ha tirado la esperanza me ha puesto la niña aquí de esperanza como quiero tiro la ojo por ti le doy a él te ha tirado todo bien si parate 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 que no se ha caído venga venga ya tampoco somos bugas pero de todo uno para llegar a ir de rápido ahhh me he quedado me he quedado me he quedado encerrado son muertos no me gritaba me quería que te habías caído digo por reiniciar no hombre tampoco si me quitabas un poco más la escopeta y madre mía y me mata fuertudo no me has hecho que me pongas sin por tu compañero que dice que sigo ahora ahora ponte otra vez ponte otra vez iñaki que te voy a tapar ponte iñaki ponte tu le voy a tapar otra bueno no venga venga el ultimo venga 3,2,1 no parate 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 que se ha caído 2,1,1 si que yo me hacéis que me pongas ahí en serio no quiero ponerme en serio si que en serio en serio en serio veis caigo no yo no me caigo pero que me caigo abajo de esto no ya que tiene mucha suerte que ponte iñaki te llamo a ti no yo pero uno yo que me agurro no ahora lo voy a mea jose ponte arriba vas a ver al verdadero bugaje bueno no vas a ver al verdadero bugaje porca abandona porca abandona que te espere que se caiga solo uno venga venga no se me te pega bro y lo observa venga ya que te espere que se caiga 3,2,1 venga pero lo observa que que vamos a hacer ahora quien en el que la pide trío ahora hombre venga venga ya esta venga ya te ganado pero no te sale y vamos a echarle a 3 nooo no se aburre y tal que hagas porque sabe que te reviento que te reviento que te reviento que eres mejor que y ya esta veas que el niña que se cree hombre que se cree que tu huele una o dos veces y yo creo y busca partidas privadas no ahora es trío arena y yo querría con combinaciones trío arena no trío trío arena por detras de unas cuantas y 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